35 años en Tlanepantla, Erika Yasmín Moreno Villanueva. Mis papás los están viendo por internet. La señora Lucelis Villanueva de 70 años y José Arturo Moreno de 73 años. Les puse la televisión en la sala y están muy emocionados. Señor Héctor, mande un saludo para mis papás. Claro, con mucho cariño. ¡Órale, órale! ¡Háganse a un lado! ¡Y háganse a un lado todos, que ya llegó el de la voz de hombre Ramiro Guzmán! ¡El Uriangato! ¿Para qué quiero la vida si diste la despedida a mi pobre corazón? Eres mal agradecida, darás la misma salida a otro que te dé su amor. Yo que siempre me reía, de un amor que me quería, nunca pensé en el ayer. Cuando todo lo pagamos, cuando el corazón lo damos, nadie lo quiere creer. Volveré, ya me voy, ya me voy, ya me voy con mi derrota, a darle mi amor a otra que me sepa comprender. Cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado, y que me sienta seguro de no volverte a querer. Yo me voy, ya me voy, ya me voy. Yo me voy, ya me voy con mi derrota, a darle mi amor a otra que me sepa comprender. Yo me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. De no volverte a querer. Mira, mira, Guzmán, con esta. ¿Es de José Alfredo? No, es que es de Roberto López Cali. ¿Sabe quién será? ¿Los amigos míos no? No, ni yo tampoco lo había escuchado. A ver, despacito. ¿De Roberto? ¡Ah, mi derrota! ¡Qué! ¡Roberto López Cali! ¡Galli! ¿Ah, es Galli? Entonces lo escribí mal. No, sí es Galli, hombre. Sí, tiene razón. Es compositor y tocaba con un trío. Y tiene algunas famosas. No lo acuerdo de eso. Sí, sí. ¿Con qué trío será? Pues han existido tantos. Sí, tantísimos. Que te haces bola, sí. Es que no. Roberto. ¡Galli es Galli! Creo, creo que estaba con los fantasmas. Trabajaron últimamente... No, no, no. Estaba con un trío de los más viejos. ¿Qué es eso? En fin. ¿Cómo se llama la canción, dices, Adela? Mi derrota. ¿Y este anda en esas? Pues yo espero que lo supere. No, yo no ando derrotado. No, ¿por qué? No, 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 estoy bien. No, 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 yo no estoy derrotado. Muchas veces hablan como si no estuviera. Se las enseñamos a los que están de candidatos. Ah, de veras. Para cuando... Mira, hay cuatro, ¿no? Sí. Tres van a tener que cantar esta. Sin duda. Mi derrota. Sí. Sí, se van a quedar llorando. Nomás queriendo el hueso. Pero no para todos hay hueso. Nomás para unos cuantos. Nomás para uno. Sí, pues, están pidiéndole, pues no sé a qué santo le estén pidiendo, pero, pues va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. No, ¿por qué difícil? No. El que gana, pues va a ganar. ¿Y ya? ¿Y ya? No, pero pues sí hacen trampa, como la saben hacer. Pero ¿quién está...? Oye, oye. ¿A quién estás acusando de hacer trampa? No, es este... ¿Y cómo dices que aquí se hace trampa? Uy, me acuerdo yo cuando cambiaba las urnas allá en Uriangato. No, no, allá en Uriangato. Porque son unos cobardones. Sí. Pero aquí son valientes. Cada grupo importante tiene su representante ahí. Sí, y de eso depende. Y eso da legalidad. Para que vigile la legalidad. Eso da legalidad a los comicios. Y las reglas... Tenemos que darle credibilidad... Sí. ...a quienes organizan las elecciones. Porque no son del gobierno. Sí, esa suposición que están extendiendo algunos grupos... Por favor, no le hagan caso. Depende de nosotros. De acudir a las urnas. De permitir que los representantes... Sí. ...estén ahí presentes y... Sí, no, no, no. Y que en Uriangato haya trinquete. No se generalice. Eso es ahí nomás. Aquí puro derecho. Aquí puro... Esto es lo que estamos diciendo. Que nunca se había gastado tanto en una elección. Que nunca se había participado con tanto entusiasmo. Y que nunca se había tratado de legalizar en tal forma. Que no hubiera confusión. Ni sospecha. Exacto. Pero sí... Quien propaga todos esos rumores hace más daño que bien.